La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaira a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela, temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaira a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaira. Un aula se abre para darte voz, para que el silencio no sea tu razón. Palabras tan ciertas las del corazón, tendrán siempre un sitio en nuestra canción. Muy buenas noches y sean bienvenidos al programa número 12 de Aula Abierta. Hoy, 22 de enero, llueve en Alcalá, llueve en Ancampiña y nieva en la montaña, en la sierra. Ha nevado en la sierra de Sahara de la Sierra y Grasalema y me han llegado fotos del castillo de Cote en Montellano también con una capita de nieve. Así se explica el frío que hoy hace en Alcalá y desde hace unos días. Y en tiempos tan fríos y tan lluviosos, lo que apetece es sentarse a hablar de aquellas cosas que de verdad nos gustan y si puede ser, rodeado de gente de las que siempre podemos aprender. Eso es el caso de esta noche. Esta noche sabéis que, siguiendo nuestra vocación crítica, vamos a intentar desvelar algunas verdades ocultas que se encuentran detrás de la supuesta normalidad educativa que hoy vivimos. Esta noche vamos a hablar de la dirección. Vamos a hablar de liderazgo y de los proyectos de dirección. Y para eso contamos con un equipo que de eso sabe mucho y voy a empezar a presentar. Tenemos con nosotros al director del Colegio Huerta de Retiro de Mairena del Alcor que se llama Antonio Sánchez, es alcalareño. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Todas las pesquisas dirigían hacia tu persona. Preguntaba quién podría ser la persona más adecuada y tal y me hablaban de Antonio Sánchez. Hoy le decía a mi compañero, esta noche tenemos un programa sobre directores, nos acompaña Antonio Sánchez y me dice, sí, sí, lo conozco. Si nosotros seguíamos sus unidades didácticas, este hombre es fantástico. El otro día hablaba con Ana Rubio, la directora de Hermelinda Núñez, y me decía, sí, hombre, pero si ese es, yo quisiera ser como él, ya me gustaría a mí. Sí, sí, todas las pesquisas dirigía a ti. Y tenemos aquí a Antonio Sánchez para disfrutar de él. Un profesor, un director en activo. Muchas gracias. Bueno, yo solo soy, bueno, la punta de todo un grupo humano que conformamos Huerta Retiro. Y, bueno, pues también tendré muchos amigos también por aquí, por Alcalá. Claro, hombre, y tanto que lo tienes, ya te digo. Nos acompaña también Curro López. Buenas noches, Curro. Buenas noches. Curro ha sido director del Colegio Juan Ramos Jiménez en Dos Hermanas. Y está aquí porque nuestro amigo Manolo Jaén, parte integrante de Aula Abierta, me dio pistas sobre él, para que nos contase de alguna manera su experiencia, sobre todo, algo, una experiencia que Manolo me ha contado varias veces, bastante potente, bastante interesante, y por eso te tenemos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Curro. Gracias a ti por llamarme. Siempre es un gusto. Además, él es columnista en La Voz de Alcalá, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. O sea, que mucha gente en Alcalá debe conocer a Curro López. Alguno, sí. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Juan Carlos Rico. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Juan Carlos Rico es inspector de la Consejería de Educación en la provincia de Sevilla. Juan Carlos Rico tuve la suerte de conocerlo en mi afición. Lo conocí haciendo ciclismo. Él es un gran ciclista, hace grandes rutas de ciclismo. Bueno, por toda la geografía, ¿no? La Quebrantahueso es una gran ruta ciclista. Sí. Y allí nos conocimos y además una noche juntos. Exacto. Bueno, pues Juan Carlos es especialista en liderazgo y en proyectos de dirección. Así que yo creo que conformamos un equipo bastante completo con Salud Romero, que también la tenemos al teléfono. Buenas noches, Salud. Buenas noches. Bueno, pues mira, os presento a Salud. Salud es la directora del Colegio de San Pablo. ¿Es así, verdad, Salud? Sí, sí, del Colegio de San Pablo. En el Polígono de San Pablo de Sevilla. En el Polígono de San Pablo. Y además, Salud, digamos que es la que conduce el programa Redes, dice, de la Asociación Redes, de la que forman parte un gran número de profesores, tanto en activos como retirados, y que hacen una labor tremendísima por la custodia, por la valoración de la educación pública andaluza. O sea, es así, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. En la situación defiende la enseñanza pública. Pues muchísimas gracias, Salud, por estar con nosotros. A ver qué nos puedes contar con tu experiencia en ese colegio, que es un colegio, hombre, con su personalidad, su identidad propia, ¿verdad? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, faltaría más. Y de Aula Abierta está Manolo Jaén Benítez. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver qué podemos hacer con este gran personal que tenemos esta noche, ¿no, Manolo? Sobre todo construir, que todos son creativos, todos son constructores de educación, y por tanto, vamos a construir un edificio muy bonito hoy. Y el que os habla, Juan Ignacio Fernández. Empezamos después de unas notas de publicidad. Sigue a Aula Abierta en las redes sociales. Busca Aula Abierta en Facebook de Radio Guadaira. También en YouTube puedes encontrarnos tecleando Aula Abierta en Radio Guadaira. Y en directo puedes escucharnos escribiendo en inglés. RadioGuadaira.listeyumairadio.com Recuerda, Aula Abierta es de todos. ¿Podría la vocación profunda en tu profesión alejarte de la propia profesión? ¿Puede llegar a cumplirse esta paradoja? Así se podría contar la historia de los hombres y mujeres que un día, movidos por un profundo, una profunda pulsión que le empuja hacia una entrega infinita de tiempo, trabajo e ideas, se permitieron soñar con ser directores o directoras de un colegio. Y una vez alcanzados sus sueños, los directores y directoras fueron atrapados por los engranajes del sistema y así, alejados de sus propios sueños. El antropólogo francés Lévis Strauss afirmó que la sociedad se organiza en estructuras que están al servicio de ella, de la sociedad. Aquí la estructura es la escuela, un modelo de escuela tecnocrático estrechamente ligado al proceso de aparición, expansión y consolidación de esta sociedad basada en el modelo de producción capitalista. Aquí, los directores y directoras son empleados al servicio de este tipo de sociedad y sus sueños no cuentan. ¿De qué se trata entonces? ¿De una empresa, de una empresa o de una escuela? ¿De tecnocracia o de educación? ¡Nota informativa, agenda y actualidad! Hasta el día 28 de enero se encuentra abierto el plazo de inscripción al módulo básico de redacción de proyectos para los centros que quieran participar en proyectos Erasmus Plus K2. Dirigido preferentemente a equipos directivos y responsables de formación. Aunque está abierto también al profesorado en general de centros públicos de educación permanente y FP que tenga su horario lectivo en horario de tarde. Vuelvo a repetirlo, 6.326 plazas para todos los cuerpos, plazas para todos los cuerpos, un total de 112 especialidades. En secundaria, formación profesional, todas las enseñanzas artísticas, música, danza, arte, arte dramático y escuelas oficiales de idioma. De la misma forma que 40 plazas para la inspección educativa. Estas eran las palabras del consejero de educación y deporte, Javier Inbroda, anunciando la convocatoria de 6.326 plazas para las oposiciones de 2020. Las plazas se convocarán para las especialidades de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Esto opinan al respecto desde los sindicatos de enseñanza. Buenas tardes, soy Alberto Adones, delegado de Educación en Cis Sevilla y desde el sindicato queremos valorar positivamente las 6.326 plazas de las que consta la oferta de empleo pública, ya que va a disminuir considerablemente lo que es el empleo inestable dentro de nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, vamos a destacar también la tardanza en la publicación de esta información. Una ficha muy tardía para miles de opositores que están dedicando su esfuerzo, su tiempo y su dinero en preparar estas oposiciones y deberían conocer con mayor antelación lo que es tanto el número total de plazas como el número de plazas por ahí. Recogidas de material escolar para los campamentos de refugiados a Jaraúni. En la calle Juan Antonio Cabestani, número 20 de Sevilla, la ONG Solidaridad Internacional Andalucía, tiene abierto este banco de materiales escolares. Cuadernos, lápices, lápices de colores, gomas, sacapuntas, estuches, gafas graduadas, etc. La campaña estará activada hasta el 31 de enero. Pueden pasar de lunes a jueves de 9 a 15 horas y de 17 a 20 horas. Los viernes solo en horario de mañana. Escuchamos a Guadalupe García de la ONG. Pues desde Solidaridad Internacional Andalucía venimos trabajando desde hace muchísimos años con los campamentos de refugiados a Jaraúni. Bueno, pues estamos organizando una recogida de material escolar para la escuela Mohamed Basiri y quien quiera puede aportar cuadernos, lápices, lápices de colores, gomas, estuches. En infantil esa figura es como que se desconoce mucho. Y luego ya el niño pensando se pone A. Sí, sí, está arriba en primaria. Y mi amigo Manuel, que se porta a mamá, la seño lo manda al director. Y digo, hay que ver el tema de eso, del director, como la figura que ya cuando no puede mal maestro, el director es la persona que te pone firme. Ahí viene el hombre del saco. En fin, la concesión que llevamos arrastrando muchos años de esa figura. Bueno, pues ya estamos de lleno en el tema, ¿no? El director, la directora, esa figura y el liderazgo. A ver, la primera pregunta me gustaría mandarla directamente al centro de la Diana. ¿Cuál es la imagen más acertada del director o de la directora de hoy en día, teniendo en cuenta que nos escuchan muchos padres, que pueden tener una imagen que a lo mejor ya no concuerda con la realidad? ¿Cómo podríamos definir qué es el director o la directora de hoy en día? ¿Te atreves tú que estás en activo ahí? Yo me atrevo, claro. Venga, dale. Bueno, la pregunta es compleja porque la visión que cada uno tiene depende del colectivo en el que la perciba. Yo sí tengo claro que un director de un colegio, de un instituto, lo que no me gustaría que fuera es un mero gestor burocrático. Entonces, hoy día hay muchísimas tareas, pero yo tengo siempre presente que en el momento que la burocracia me pueda, dejaré la dirección de un colegio. Porque, bueno, yo creo que independientemente de todas las tareas que se tengan, todas las tareas encomendadas por la diferente administración, pero creo que la labor pedagógica es muy importante, la labor de coordinación, facilitador de buenas prácticas, de mejoras. Y, bueno, yo creo que dependiendo, ¿no? Hemos visto que puede ir, depende también del tiempo de experiencia que se lleve en el cargo. Para la familia puede ser una figura de cercanía al colegio, de contacto con el colegio. Para la inspección es el facilitador de todas las medidas de mejora, de supervisión. Es el contacto directo con el colegio, con la comunidad educativa. Para los compañeros, pues dependiendo de esa figura del director, yo creo que ese liderazgo compartido también es importante, esa visión que se tenga. Y aglutinando todo eso, pues yo creo que se puede formar una figura de dirección que es la que a mí me gustaría tener y desarrollar. Pero, como ya digo, no me gustaría que fuera una mera visión de gestor burocrático. Y trasladar esa imagen a los padres o madres que componen nuestra realidad educativa. En este caso tú eres de Huerta de Retiro, porque es verdad que estoy seguro que muchos padres o madres no se imaginan cuáles son las rutinas de un director a diario. ¿Cuáles son esas rutinas? Para hacer una idea de la madre o el padre que alguna vez necesita ir al director y a lo mejor no está a su disposición porque está haciendo otra cosa. ¿Podemos contarle, Salud, si tú puedes, cuáles pueden ser las rutinas por las que pasáis casi a diario? Pues mira, son imprevisibles. Yo te diría que son imprevisibles porque efectivamente, y concuerdo con el compañero, con Antonio, con Antonio en todo lo que ha dicho, pero sí es cierto que la visión que parece que tenemos actualmente los directores es como que somos un puzzle. Es decir, tenemos distintas piezas que tenemos que encajar en un todo, en una sola persona y que a veces no somos capaces de encajar. Yo tengo a veces la impresión que el director es una figura del que tiran todos, ¿no? Y en ese tirar todos hay unas tareas que tú te planificas, te planificas, pero que realmente después la improvisación está ahí día a día, día a día. Efectivamente, para los padres deberíamos ser mediadores entre el aprendizaje de sus hijos y la educación tanto familiar como escolar. Esa es la figura que yo creo que debería tener un director para los padres. Pero muchas veces los padres somos, perdón, los directores somos los depositarios de las quejas de los padres, básicamente, ¿no? Entonces, la rutina habitual, las tareas habituales que deberíamos tener, que por una parte son gestoras, por otra parte son de liderazgo, por otra parte son pedagógicas, muchas veces se enmarañan, se enmarañan. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Quizás por ese puzzle, por esa persona puzzle que entre muchos estamos construyendo, ¿no? No sé si quienes me están escuchando estáis más o menos de acuerdo. Y la tarea, pues yo te puedo decir que yo puedo desabrir la puerta a las 9 menos 5 de la mañana porque no tengo porteras, hasta, en fin, pasando por atender plan de apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Casi como que estuviese tapando todas las lagunas que en cada momento hubiese ido surgiendo, aparte de las rutinas. Aparte de las rutinas ya establecidas, ¿no? Somos un poco multitarea. Y sí que me gustaría reivindicar desde aquí, estamos hablando de directores, pero yo creo que deberíamos hablar también de equipos directivos, ¿no? Sí. Porque el equipo directivo realmente me parece que es quien conforma un centro y esas rutinas habituales de los centros. Pues vamos a ver qué es lo que opinan de una investigación que hemos hecho, trabajo de campo, a ver qué opinan los directores de otros colegios. Bueno, yo como directora tengo en muchas ocasiones la sensación de que lo urgente va sobre lo importante y que gastamos mucha energía y mucho tiempo en actividades que se nos solicita de un día para otro y de carácter básicamente administrativo, de gestión, de cumplimentación, de documentación, que nos deja poco tiempo para realizar las tareas realmente importantes que hace que funcione un centro que son las puramente pedagógicas. La sobrecarga burocrática en los centros sigue siendo excesiva y aunque la administración esté intentando disminuirla, todavía estamos lejos de conseguirlo. Las direcciones de los centros sienten en muchas ocasiones que la balanza entre la función pedagógica y la función burocrática se inclina hacia el lado no deseado. Por ejemplo, con las funciones de gestión de los comedores, el resto de servicios complementarios o con respecto a la escolarización, entre otras labores administrativas. Aparte de las tareas burocráticas, el mayor impedimento para desarrollar un proyecto ambicioso en secundaria en Alcalá es la dimensión de los centros, que te obliga a ir resolviendo los problemas conforme van surgiendo sin poder mirar más allá del día a día. Bueno, pues las tareas burocráticas principalmente son las preocupaciones de las rutinas que nos han comentado María Luque, de Manuel Alonso, José Antonio de Reina Fabiola y el director de Tierno Galván, Paco. ¿Son los resultados escolares algo primordial para vosotros? Es decir, ¿el número de aprobados y suspensos se vuelve para vosotros una preocupación importante? ¿Cómo contribuiría vuestra tarea a mejorar el número de aprobados y suspensos, el número de suspensos en un colegio? ¿Cómo podría contribuir? ¿Quién se atreve? A ver, yo apuesto por el aprendizaje, no por el número de aprobados y suspensos. Es decir, en ocasiones, burocráticamente y normativamente tienes que suspender a un niño por determinadas razones, X. Pero realmente ese niño ha ido, criterialmente, ha ido superando y aprendiendo. Eso es lo importante para mí. Para mí es importante el aprendizaje. Y hay un órgano que creo que coordina, que creo que es quien debe coordinar y esas mejoras, que es el órgano del equipo técnico de coordinación pedagógica, me parece imprescindible. El equipo técnico de coordinación pedagógica me parece imprescindible para todo esto de mejora de resultados, y sí, de mejora de resultados, porque es quien de verdad conoce la realidad del centro. Sí, pero, verás, Salud, es que hago esta pregunta, porque está latente todavía en la mesa, el informe PISA hace poca fecha. Sí. Y que, al fin y a la postre, lo que se trata es de estadísticas, y las estadísticas se vuelcan precisamente los aprobados y los suspendidos. Entonces, ¿de qué manera le llega a un director? Yo creo que a través también del inspector, aquí tenemos a Juan Carlos, que lo puede decir, ¿cómo presionan a nivel político para que se mejoren esos resultados, reduciendo el número de suspenso, y cómo podríais contribuir vosotros? Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar, quiero decir que, además de mi labor como inspector, desarrollé durante 20 años el puesto de director, o sea que estoy... Experiencia. Estoy en, digamos, puedo decir, puedo reflexionar sobre las cuestiones que se han planteado. Sí es cierto que de lo anterior me gustaría destacar que el liderazgo debe ser una cuestión fundamental, pero desde el punto de vista de las emociones y de la labor con los compañeros y con los padres. Y digo de las emociones porque un buen director, lo han dicho muchos pedagogos y muchos técnicos en educación, tiene que ser una persona con habilidades sociales. Sí. Si lo es, pues el éxito escolar, mediante el liderazgo pedagógico y el de las emociones, como digo, sin duda va a llegar a buen puerto poco a poco, pero ¿qué ocurre? Que las presiones, como estamos comentando desde el ámbito, por ejemplo, de la administración, ante informes como el PISA y otros, hacen que no se oriente en los centros el éxito escolar adecuadamente. Esa orientación debería de fundamentarse en el tratamiento de las competencias clave y no tanto en el resultadismo y en la examinitis. Yo la llamo así porque cualquier alumno está sometido a un conjunto de exámenes a lo largo del año para dar como resultado, pues, a lo que llamamos éxito escolar. El éxito escolar es que aprendan a ser personas. Si el centro sabe identificar cómo manejar los proyectos educativos de cara a hacer ciudadanos competentes, podríamos hablar de éxito escolar. ¿Qué os parece escuchar a un inspector hablar de esto precisamente cuando nos presionan tanto en número de suspensos? Oye, pues hay más o menos suspensos. En una clase no pueden repetir tanto porque evidentemente si repitan empezamos a colapsar y esto... ¿Qué os parece escuchar a un inspector? Bueno, para mí es... Bueno, comparto 100% lo que está comentando. Es satisfactorio escuchar por parte de la inspección y sabemos que es así como ellos piensan. Nosotros al hilo de todo esto, cuando iniciamos el curso y creamos el proyecto, revisamos el proyecto, hacemos una formación continua, empezamos moviéndonos a la reflexión, haciendo una pregunta que es aprender. Porque, claro, este alumno aprendido puede ser algo abstracto si no tenemos una referencia, unos criterios en el cual basarnos. Y dependiendo de los criterios que tengamos y en cual nos basemos, que no deben de ser subjetivos, debe ser algo objetivo, como dice Juan Carlos, a partir de las competencias y de unas líneas que marque el proyecto, pues eso sería el aprender porque si preguntásemos qué es aprender, tú has aprendido, qué es lo que sabes, entonces ¿dónde está la referencia? Y yo creo que es importante también mover a la reflexión al claustro en ese sentido. Bueno, yo creo que... Sí, pero de todas formas, sí que hay una realidad y es que hay una presión sobre los aprobados y los suspensos. A eso me refiero. Hay una presión real. Yo la aprecio. Lo que pasa también es que hay una manera de valorar eso, ¿no? Esa valoración es lo importante. A veces se valora en muchos sitios con exámenes y cuatro ejercicios y otras veces se valora, pues, creo que estaba hablando Juan Carlos, de toda una serie de tareas que hacen posible que valore un individuo, no porque sepa que tres por cinco son quince, sino que realmente sepa resolver problemas, que sea un individuo competente a lo que el futuro de una sociedad le va a pedir, ¿no? Que es lo que nos contratan a nosotros, para hacer gente competente. Yo quería aclarar a Luz, si me permitís, que la presión hay que identificar desde dónde viene y para qué viene. Vamos a ver. No se trata de que la inspección educativa, por ejemplo, presione a los centros a través de supervisión o de control el aumento de los aprobados, como luego sale en la prensa. No. La cuestión es hacer reflexionar a los claustros sobre las causas endógenas del propio claustro que podrían causar una mejora dentro del centro y, por tanto, unos mejores rendimientos escolares. Porque de las actas de evaluación de cualquier centro, observas que el 95% de lo que se escribe está apoyado en causas exógenas, la sociedad, la familia, la motivación de los alumnos. No. Busquemos a veces las causas dentro. Y es lo que a veces notamos como presión. Lo observo y lo observaba cuando era director así. A ver, ¿puedes concretarlo poniendo ejemplos, por ejemplo? Sí. Vamos a ver. Cuando evaluamos a un conjunto de alumnos, no necesitamos hacer valer los números de aprobados o de suspensos. Lo que hay que hacer valer es si hemos evaluado correctamente. Para saber si hemos evaluado correctamente, tenemos que analizar si hemos empleado los recursos y las metodologías que podíamos haber puesto en juego. Y a veces no reflexionamos sobre esto. Hacemos de lo coyuntural lo importante. Y de lo que debería de ser lo importante, lo anecdótico. Con lo cual, los resultados a veces no se corresponden con lo que vamos buscando. Sí. Quisiera preguntarte una cosa. En los claustros que tienes, de todos los centros que tienes, que son los problemas principales que pueden llegar a ser una traba para que una evaluación sea en condiciones y para que se desarrolle un sistema didáctico en condiciones y se pueda haber una metodología que sea ágil, útil y, por supuesto, bien evaluable. Porque no podemos hacer cosas y después no evaluarlas. Hacen muchas cosas y después no se evalúan. O no sirven dentro de la evaluación. Yo creo que todo está relacionado con una evaluación auténtica, una evaluación de carácter formativo en el que intervengan los diferentes agentes y que se tenga claro, aunque sea complejo, pero en qué situación estamos, en cómo podemos mejorar, en qué debemos de mejorar, cuál es el camino y establecer unos planes de mejora, tanto generales en el centro como particulares para cada alumnado. Yo creo que el concepto de evaluación formativa recoge un poquito todo eso. Una variedad de instrumentos de acuerdo a aquello que queramos medir. Utilizamos a veces instrumentos más tradicionales que no miden todo lo que podemos medir. Hacemos una valoración muchas veces cuantitativa y provocado porque hay documentos que se generan que son meramente cuantitativos y entonces están condicionando algunas veces la evaluación. La evaluación debe tener un carácter meramente cualitativo, especialmente en la... Pensamos que en la primaria, como así lo dice la normativa, por mucho que vaya a cambiar y demás, siempre marca que debe tener un carácter meramente formativo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que por ahí que si no se mueve la evaluación, el resto no se va a mover. Yo estoy de acuerdo. Mire, hay tres elementos que son claves para un director o una directora. Sí. Analizando cuál es el formato del acceso a la función docente. Hay que mejorar en mucho ese acceso porque quien llega quizá no tiene la suficiente preparación didáctica para estar en las aulas. Tenemos, por ejemplo, cuerpos de profesores de secundaria técnicamente muy bien formados, pero con déficit pedagógicos y didácticos. Entonces, la segunda parte sería la formación. Debería de estar fijada con unos parámetros de obligatoriedad para los docentes. Sí, de acuerdo. Y la tercera cuestión es la coordinación. La coordinación en los centros a veces brilla por su ausencia. De hecho, en el propio informe PISA dice que la varianza, que son las diferencias que se crean dentro de un propio centro a la hora de incardinar el currículum y ponerlo en marcha, la varianza dentro de un centro es superior a la de una zona, con igual o diferente ISC, índice sociocultural. Sí, fíjate que a ese respecto yo recuerdo a otros inspectores, creo que me lo comentaba Pedro García Ballesteros y José María, anecdóticamente decían que los colegios no existen, que son recintos cerrados en el que hay aulas contiguas unos a otros. Viene a decir una cosa así. Pero bueno, yo cuando hacía esta pregunta a lo que me refería precisamente es a lo que luego va a derivarse a las estadísticas y que da como resultado ciertas presiones. Vamos a escuchar un vídeo, a ver cómo nos ilustra. Su idea coincide plenamente con la de la ministra, convencer a profesores como usted para enseñar en los suburbios. No estoy seguro de seguirles muy bien desde hace un rato. Señor Focal, aquí necesitamos a un hombre como usted, un profesor emérito con la legitimidad de un gran instituto parisino. Creo que es una reforma delicada. Ya conoce a los sindicatos. Cambiamos el color de las tizas y la revolución. Yo lo entiendo, pero pienso sinceramente que seré mucho más útil donde estoy que en otro sitio. Señora ministra, permítame que le presente a François Focal, hijo de Pierre Focal. Soy una gran admiradora de la figura de su padre. He leído su obra varias veces. Gracias. Bueno, les dejo que coman. Muchas gracias por su colaboración. Concretamente, ¿en qué podría ayudarles? Ah, es muy sencillo. Entregándonos un informe sobre su experiencia de un año para justificar la pretendencia de esta reforma y ganarnos también a la opinión pública. ¿Y de los sindicatos? Por supuesto. Bueno, pues a esto nos referíamos, ¿no? Estas expresiones que al final tienen que ser como una imagen, ¿no? Pero, al hilo de este vídeo, ¿en qué lugar creéis vosotros que os encontráis como directores en la relación que hay entre la administración politizada, pongo yo entre paréntesis, politizada, y los maestros y maestras o profesores y profesoras? ¿En qué lugar, en esa relación entre administración y maestro, creéis que os encontráis como directora o directores? ¿En qué edad? ¿Tú, Salud, en qué lugar percibes que te encuentras en esa relación? Yo vuelvo a decirlo, yo estoy en medio. Es decir, yo tengo una enorme suerte como directora y es que tengo un claustro, siempre digo que tengo un claustro que no me merezco. Y desde ese tengo un claustro empático y, sobre todo, colaborador. Y también he tenido la enorme suerte de tener en mi andadura como directora unos inspectores, digo inspectores porque han sido todos, exceptuando este año, todos hombres, y este año tengo que han sabido entender la figura de la dirección. Pero no todos mis compañeros han tenido esa suerte. Yo creo que tanto el director que hay ahí como el inspector que está, Juan Carlos Rico, sabrá que no todos los centros tienen ni el mismo contexto ni la misma suerte. Entonces, sí, es cierto que a veces, en determinadas ocasiones, estás en medio. Por una parte entiendes la tesitura del profesorado y, por otra parte, entiendes la tesitura de la inspección o de la administración, como queramos llamarlo, porque nuestro referente más próximo siempre es la inspección. ¿Os encontráis en medio de una relación? ¿Tenéis esa sensación? A ver, a veces tenemos la sensación de que, yo tengo la sensación de que no nos entendemos, de que estamos jugando un juego distinto. A ver. Estamos jugando un juego distinto. Es cierto que la expresión, y por supuesto lo hable lo que ha comentado Juan Carlos Rico, es cierto, pero también es cierto que el profesorado no se siente entendido porque hay muchas causas exógenas en el aprendizaje. Hay muchas variables. Por ejemplo, la continuidad de un claustro es imprescindible para el éxito de un centro. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos los directores, ¿no? Sí. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los directores. Que el personal de un claustro se mueva muy poquito. Eso es imprescindible. Efectivamente. La continuidad en un claustro es imprescindible. Un proyecto, un buen proyecto de equipo también es imprescindible. Un buen inspector o inspectora, por supuesto, que esté al lado de… Ya digo que nosotros hemos tenido la suerte de tener inspectores e inspectoras que siempre han estado a nuestro lado. Pero también es cierto, también es cierto, que no todos los contextos sociales son los mismos. Ni aún apareciendo el mismo índice sociocultural, socioeconómico que aparece. No es cierto. Después hay una realidad dentro de una misma zona que configura mucho la figura de la dirección y ese papel que juega el director entre el profesorado, entre el claustro y la administración. Bueno, pues voy a andar un poquito más en la pregunta. ¿Cómo de alejado os encontráis de las prácticas de aula, del aula, de la didáctica? ¿Sentís que estáis muy alejados de esa práctica de aula, del aula? Yo personalmente, y siempre teniendo en cuenta el contexto en el que nos vamos a mover cada año, las circunstancias, yo personalmente estoy muy directamente en contacto con el aula. Yo creo que la dirección, siempre dependiendo del contexto en el que nos vamos en cuanto a recursos, en cuanto a distribución horaria y demás, pero creo que la dirección debe estar muy en contacto con el aula. Porque no deja de ser una figura muy importante dentro del centro, esa labor de coordinación, de dinamización que hemos comentado antes. Y para diseñar un proyecto con rigor y ser la cabeza visible de ese proyecto, debe tener un conocimiento real de la práctica en el aula. Estamos hablando de diferentes tipos de metodologías, diferentes tipos de enfoques. Creo que en el claustro se debe de percibir que la dirección tiene un contacto muy directo con el aula. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Ya que Juan Carlos ve varias realidades. ¿Te da esa sensación o piensas que en otros casos no es así como él apreció? En una ocasión se invitó al Parlamento Español a Tony Blair, que dijo que un buen director hacía un buen centro. Un buen director no solamente es aquel que es un representante de la administración y, por tanto, intermedia entre las obligaciones de director y la administración, sino es quien tiene sin crecer la hierba de los pasillos que van a las aulas. Qué bueno, ¿no? Qué gráfico. Exactamente. El director tiene que entrar en sus aulas, pero no solamente en la que da clase, en la de los compañeros. Tiene que ser un acompañante, tiene que ser un consejero, tiene que ser un líder, tiene que ser el que enseñe a algunos que acaban de llegar. ¿Y qué ves? Lo que veo es que el director tiene, como decía la compañera, como dicen los compañeros, demasiadas obligaciones en el Seneca como para ir a las aulas. Entonces debería de compensarse con algunos otros recursos administrativos en los centros, sobre todo los grandes. Para que el director pudiese hacer esa labor. Pues miran lo que dicen en algunos estudios que están haciendo en las universidades chilenas. Los directivos competentes son directivos que, para sus profesores, están involucrados en su trabajo. O sea, no son directivos cuyo sesgo de tiempo va en un 60, en un 70% de los temas administrativos, sino que son directores de escuelas, directores y directoras de escuelas que están involucrados en el trabajo docente. Yo diría que esa es una distinción muy clara entre aquellas escuelas que avanzan y aquellas escuelas que no avanzan. Y estos directivos, de alguna manera, no han dejado el aula. Si bien es cierto, no hacen clases, están conversando con sus profesores sobre temas pedagógicos y desafíos pedagógicos. Están visitando aulas, no para chequear a los profesores, sino que para ver cómo está el ambiente general del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se involucran, se involucran. Yo diría que ese es el más importante. ¡Aula abierta! Diversión, educación, aula abierta. Manolo, ¿tú dabas clases, entrabas en el aula? Yo era muy pesado. No, es que lo que pasa, tú sabes que ya es un proyecto mucho más amplio. Entonces, claro, lo primero que es conocer a quien tiene delante, con quién va a colaborar contigo. No solamente el equipo directivo, sino el claustro completo. Y una cosa fundamental, que creo que es imprescindible, cuando tú presentas un proyecto de dirección, tienes que presentarlo de manera que todos sean útiles, todos quepan, y no se quede nadie aislado. Entonces, hay que conocerlos a todos para poderlos enganchar. Si yo lo que no puedo formar, un grupo, el grupito de nosotros que siempre tú sabes, y los tres o cuatro que no quieren, pues están fuera, no saben a qué hacer, y entonces cogen su libro, cogen sus cosas y van aparte. Yo creo que es fundamental lo que estás hablando, lo de ser un líder, hacer liderazgo. Eso se acerca al concepto de liderazgo que ahora en algunos minutos tocaremos. Y Curro, Curro, ¿dabas clases? Sí, sí, daba clases. ¿De qué te gustaba dar clases? Daba clases de conocimiento. ¿Sí? Sí, en sexto, sí. Pero el caso mío es que era muy particular, estaba escuchando a todos ustedes, yo no accedí a la dirección por liderazgo, no soy líder en absoluto. Fue por necesidad. Ajá. Y la inspección ahí estuvo justamente... Acertada. Acertadísima. Hay una situación complicada en el... Cuéntame tu experiencia pasado un momentito, que la tengo guardada ahí. Esa y alguna que otra. Vale. Tenemos que... El tiempo es que corre una barbaridad. Entonces, es importante esto, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cuáles serían las cualidades o las competencias de un buen director? ¿Cuáles serían? A ver, ¿qué pensáis que no puede faltar en una persona? Y con esto nos acercamos, evidentemente, al concepto de liderazgo. ¿Cuáles serían las competencias o las cualidades que no puede faltar en una directora o en un director? Pues, me vas a permitir, pero yo creo que lo he adelantado antes, creo que concretamente creo que ha sido Juan Carlos. O sea, las habilidades sociales son imprescindibles. Ajá. Ajá. Es un básico para ejercer el liderazgo, para llevar la dirección. Son básicas. Un director o directora sin habilidades sociales y paciencia, mucha paciencia. Sí. Y mucho control, me parece que no llegamos a ninguna parte. Algo que aportar a ese concepto de liderazgo, Juan Carlos, por ejemplo, ha dicho que hay que tener a todo el mundo implicado. Eso es importante, ¿no? Sí. Se suelen formar grupúsculos en los colegios. Es importante y tenemos una máxima siempre que es el creer en lo que hacemos y crear las condiciones. Entonces, yo creo que en ese sentido también es importante relacionarlo con el rigor, con que la dirección debe de actuar. Decía, no vaya a ser que se me olvide, decía Woody Allen y lo tenemos. Hay una cita por ahí de Woody Allen que a mí se me quedó marcada. Decía, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Entonces, relacionarla con el rigor, que yo creo que la dirección debe de tener coherencia con las actuaciones. Y en ese sentido, creer en lo que hacemos, crear las condiciones y, muy importante, lo ya citado de la empatía y las habilidades sociales. Es una carrera de fondo, la labor de dirección a lo que ha dicho el compañero. Viene muy bien una máxima que yo siempre decía y es que para ser un buen director hacen falta 21 años. Los siete primeros son, como ha dicho el compañero, tratas de ser lo más cercano a la gente, justificándolo todo. Que todo el mundo te entienda y se lleve bien contigo. Los siete siguientes son de cumplimiento de la norma. Esto se hace porque lo dice la norma. Y los del 14 al 21 son los de liderazgo auténtico. Son aquellos en los que un director no es necesario que diga siquiera lo que hay que hacer, sino la organización va funcionando casi sola. Pues mira, así comentan los directores que antes han aportado a través del audio que hemos escuchado sobre las cualidades que no pueden faltar en un director. Bajo mi punto de vista, un director, una directora, debe asumir un papel en el centro de coordinador, de dinamizador. Por eso creo que las habilidades fundamentales que debe de poseer son las relacionadas con las habilidades sociales, principalmente la empatía. Y al mismo tiempo impulsar en todos estos agentes un sentimiento de unidad, de identidad, que nos define. Son proyectos que nos definen de todo, del que todos formamos parte. Se les exige a los docentes en general, por supuesto a las direcciones de los centros, una serie de capacidades o habilidades. Entre estas habilidades yo destacaría conocer cuáles son las características del centro y aplicar el proyecto teniendo en cuenta estos factores. Intentar fijar metas comunes, contando con el apoyo del equipo, ya que las decisiones están más respaldadas y nacen del consenso del clostro. Es importante saber transmitir las ideas, involucrando, convenciendo y motivando, evitando los bandos enfrentados. Saber combinar la firmeza con la flexibilidad. Para poder innovar, en muchas ocasiones será necesario sacar a la comunidad educativa de la zona de confort. Yo creo que para ser director hay que tener la virtud de la templanza, el equilibrio, la empatía, para poder atender a tantos problemas como se generan en una comunidad escolar. Pienso que la dirección es efectivamente una cuestión de liderazgo. Y para mí la principal cualidad es la de la ejemplaridad. Bueno, pues nos vamos a quedar con la idea que nos ha trasladado José Antonio, director de Reina Fabiola, cuando ha hablado de transmitir ideas. La pregunta sería, ¿puede haber un proyecto de dirección sin una idea potente de fondo, una idea transformadora? Porque yo sé que aquí, de los que conozco, nos traen proyectos de dirección que han tenido que tienen ideas transformadoras. ¿Un proyecto de dirección sin ideas? ¿Podemos hablar de liderazgo ahí? Si no hay ideas, sin ideas, ¿hay liderazgo? Es gestión. Es gestión. Sin ideas, lo que hay es gestión. Bajo mi punto de vista. Pero no se lidera en ninguna idea, o sea, no hay nada que transformar. Manolo, por ejemplo, cada vez que ha puesto en marcha algún proyecto importante, ha sido un proyecto identitario del centro. El centro, tú entrabas en el Melinda Núñez y se podía percibir la identidad del centro. Había una intención transformadora del centro. ¿Sin ideas, hay liderazgo? ¿Hay liderazgo sin ideas? No. El director, cuando presenta un proyecto de dirección, lo que debería de tener muy claro, cuáles serían las líneas pedagógicas, las ideas claves que pondría en marcha. Y los proyectos de dirección a veces adolecen de estas ideas, de estas líneas pedagógicas claves. Si no se tienen, acaba uno siendo, como ha dicho la compañera, un simple gestor. O sea, una idea muy clara podría ser, por parte de un director, el querer trabajar la atención a la diversidad con proyectos como los de comunidades de aprendizaje. Yo tuve la suerte de liderar un proyecto de comunidades de aprendizaje y se involucra a la comunidad educativa en una línea de acción con una idea clarísima y es la inclusión, la atención a todos por igual. Si no hay ideas de este tipo, no hay liderazgo. No hay liderazgo. O sea, no hay transformación. Vamos a escuchar qué nos dicen sobre las ideas y el liderazgo. A ver qué ideas. Solo voy a decir algo que nos parece interesante y es que en una estructura formativa, como es una escuela, se gestionan los recursos, se dirigen las personas y se lideran las ideas. Si no hay ideas, si no hay ideas que liderar, no hay liderazgo. ¡Aula abierta! Sin ideas, sin ideas, no hay liderazgo. Vamos a pasar ahora al tema de las experiencias particulares, porque tenemos aquí a Curro y no nos vamos a desaprovechar. ¿Cómo fue tu experiencia, Curro, exactamente? Tremenda, porque... Recordemos que estuvo en el Juan Ramón Jiménez Dos Hermanos. ¿Qué ocurrió allí? En un momento dado, pues hay un cataclismo en el centro. Estamos en el mes de marzo y se le pide a la dirección que se vaya. Le pide la inspección. La inspección ahí estuvo fabulosa. Eran los tres directores de la zona implicados, entre ellos Pedro. Los inspectores de la zona. Pedro García. Los tres García, que le llamamos. Y hablaron personalmente con padres, con profesores, con todo. Después de un estudio exhaustivo, antes de actuar, porque la cuestión era delicada, en marzo, os digo, pues yo estaba en segundo y me viene una persona desde la dirección y me dice que me llaman los inspectores. ¿Qué? ¿Qué te ofrecían? No sé lo que me ofrecían. Yo sé que lo primero que me ofrecieron fue una silla porque me vio aflatar. Llevaba una cara de muerto. Y entonces me dijeron que tenía que ser director. Así. Porque el centro estaba dividido en dos mitades. Y la única persona que no estaba en uno o en otro era yo. Y tenía que serlo. Pues fueron, tuvieron la capacidad analítica de ver eso, ¿no? Bueno, es que lo estudiaron muy bien. Digo que fue una actuación magistral. Y además, bueno, yo cuando me dijeron eso ya, es que terminé. Terminé derrotado. Cuéntanos, cuéntanos, fue así, Manolo. ¿Qué pasó con el equipo directivo tuyo y el reparto de papeles y el reparto de dividendos? Muy sencillo. Porque tuve, bueno, es que ellos me prometieron estar a mi lado. Sí. Porque yo ni quería ser director y les dije que ni tampoco tenía voluntad de querer serlo. Y estuvieron a mi lado. Entonces, primeramente, hubo que formar un equipo directivo así a la ligera porque había que continuar. Todo quedó resuelto. Sí, sí. Pero tuvieron una pequeña carta escondida. Me dijeron, cuando me vieron tan así, que sería hasta junio que terminara el curso. Sí. Pero como no había elección de director, cuando llegó septiembre, me dijeron que tenía que continuar. Bien. Entonces, ahí ya se formó un equipo más sólido. Y efectivamente, formamos el equipo, pero buscamos a dos personas muy preparadas para eso. Y precisamente, estaban muy preparadas, pero no podían coger la dirección por el asunto que estaba planteado. Sin embargo, la jefa de estudio, una compañera maravillosa, era la líder. Ella era la líder. Sí. ¿Conocemos a esa jefa de estudio? Pues, se llama Merat, de apellido. Pero, ¿se puede localizar esa jefa de estudio? ¿Y si hacemos un programa concreto para experiencias así potentes de este tipo? Dice que estaba en el programa. Ella está en redes. Ah, ella está en redes. Salud. Las dos están en redes. Dice que está en redes. Lo que vamos a hacer, porque el tiempo nos apremia, es que eso nos lo va a contar en un programa específico sobre experiencias educativas de este tipo de cosas. Experiencias educativas. ¿Qué tenemos? Y eso lo prometemos porque yo creo que es lo suficientemente interesante como para que contemos algunas experiencias de este tipo de manera extendida. Y nos cuente a ver cómo terminó esa experiencia. Que se nos va el tiempo y tenemos a la directora de Lermelindas Núñez al teléfono. Pero antes, ¿habéis escuchado hablar de la España vaciada? ¿Qué tan de moda está? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues, ¿conocéis a algunos directores que por vocación hayan buscado ese tipo de experiencias? Vamos a conocer a una. Tengo muy claro en la vida todos aquellos valores que yo un día aprendí. Siento una gran confianza de cumplir con las funciones que se me encomendó. Llegó el primer invierno cuando oposité, o sea, dejé el cole para opositar y me lo pasé mejor que en verano. Y les dije, esto es que pocas me conocían. Todo el mundo ya que en invierno no hay nada. Y yo en invierno, esto. Uy, unas setas, vamos a ver setas. Uy, no sé qué. Uy, ahora me la botella he quitado un cordelito. Uy, ahora vamos a comer un no sé qué. Uy, yo feliz. Es que vivimos engañados. Creemos que en los pueblos están los paletas y que qué más viven, que en pocos servicios. Yo ahora mismo, en un rato, me va a pitar el frutero, me voy a traer la fruta a la puerta de mi casa. No voy a ni coger coche, ni que cargar, ni tirar del carro de Mercadona. Me la dejo en casa. El pecanadero, pitando igual. El pecanadero, los martes, también te pita. Esa es la compra en casa. Cuando viene el presidente de la Junta de Zamora, llaman a Marta a ver que tenemos que dar un discurso. ¿Tú te irías o no te irías? A ver, por un lado sí tengo la tentación de decidir otra vez ser profesora y dar mis clases y olvidarme todos los barrios de horarios, de profesores, de rollo, de papeles, de reuniones. Una montaña explotada y un río que ya no canta por falta de humanidad. Y ahora voy a hacer un queso. Me lo llevo hasta la tarde con mi segura y haciendo un queso, pero me lo paso bomba. Y paso el tiempo con la gente mayor. Eso es un poco importante, yo creo. ¿Tú quieres poner algo? ¿Y el colegio te da trabajo o no te da trabajo? ¡Uff! Para lo pequeño que es mucho, pero porque yo me lo doy. Si quiero hacer lo básico, también puedo. Pero si quiero hacer proyectos y más y para allá, pues mucho, mucho. Con trabajo se vive muy bien. No da tiempo a aburrirse. Bueno, pues ya tenemos al teléfono a Ana Rubio, directora del Colegio Hermenindas Núñez. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Nacho. Encantado de tenerte aquí. Y además, una noche tan especial con un personal tan agradable que nos acompaña. Está aquí el amigo director del Colegio Huerta de Retiro. Encantado de escucharte, Antonio. Oye, para alguien que se encuentre viviendo en una zona que no sea la de referencia del Melindas Núñez y quiera conocer cómo es ese colegio, ¿tú nos podrías contar en unos minutos si ese colegio es grande, pequeño, cuántas líneas tiene, qué servicios presta, en qué proyectos estás metido, cuál es su seña de identidad. Pues, mira, Nacho, el cole está ubicado en Alcalá, en el barrio de Calderón, Ponce. Es un cole pequeñito, muy antiguo, pero como los buenos vinos, con mucha solera. Yo recogí el relevo de Manuel Jaén, que me dejó el listón altísimo y tuve la oportunidad de trabajar con él muchísimos años y ha sido mi maestro en esto de liderar locuras, porque al final llevar un cole es hacer realidad sueños y luchar por un futuro, ¿no? Por los niños que al final son... Es lo que cuentan, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de un colegio pequeñito, ¿cuántas líneas tiene? Muy chico, una línea, este año tenemos matriculados a 205 niños. Sí. Nosotros también padecemos esa defensa de la natalidad que nos ataña a todos los colegios de Alcalá y tenemos las clases de 3 y 4 años con una ratio muchísimo más cómoda. Así deberían de ser todas porque se trabaja de maravilla con 17 niños en clase. ¿Qué servicios ofrece Melinda Núñez? ¿Tiene aula matinal? ¿Qué es lo que tiene? Tenemos aula matinal, somos un centro bilingüe, tenemos el plan de acompañamiento por la tarde, planes y proyectos muy, muy, muy vinculados a dar respuesta a los problemas sociales. Trabajamos muchísimo el reciclaje, la igualdad, participamos en proyectos solidarios y en el alimentos, con el colegio de fronteras, haciendo un poco de labor social. ¿Y cuál dirías tú que es el marcador de identidad de tu colegio? Si tuvieses que destacar algo. Uf, las personas. Somos un cole emocional, un cole que trabaja el niño por encima de todo, el respeto y estamos muy, muy volcados en la atención a la diversidad, en dar respuesta a todas las necesidades que nos plantean nuestros alumnos. Tenemos un proyecto de PKI y de altas capacidades también muy interesante. Entonces... Bueno, pues yo creo que con esa seña de identidad, ese colegio que yo creo que está en una zona que si no pasas por ahí no lo conoces. O sea, tienes que ir porque no está de paso a ningún lado, ¿no? Ese barrio Carderón Ponce es un barrio que... Hay que subir, hay que subir específicamente ahí. Está muy cerca de la Cruz del Inglés, que es una zona muy transitada en la localidad. Pero está ahí apartado. Pero estamos ahí apartados. Así de escondidito, los inspectores no llegan. No llegan, no llegan. Bueno. Ana, dime, hija. Mira, he comentado en el claustro, querríais que hablásemos del cole. Sí. Me han escrito muchas cosas los compañeros porque tenemos la suerte de contar con un equipo docente magnífico. Y una de las compañeras más que tengo una cosita súper cortita... Pues con esa cosita cerramos el programa, claro, dígale. Venga. Dice que cuenta la leyenda que por nuestro cole deambula el espíritu de Hermelinda Núñez. No puedo asegurar que ande por allí. Lo que sí puedo asegurar es la existencia de otro espíritu. Por el cole deambula el espíritu del valor, de la esperanza, de la confianza, de la alegría, de la fortaleza, de la implicación, de la amistad y del buen hacer. Seguro que si Hermelinda realmente deambulase por sus aulas y pasillos, se siente cómoda, segura y orgullosa de poner nombre al colegio en el que la comunidad educativa se llama tribu y cuya banda sonora nos recuerda a Ubuntu. Pues muy bonito, muy bonito. Agradecemos con ese texto tan bonito la asistencia de Antonio Sánchez. Muchas gracias. De Curro López. Gracias, Curro. De Juan Carlos Rico y de Salud Romero y sobre todo también de Manolo Jaén. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Aula abierta.